Muy buenos días a todos. Quiero empezar la rueda de prensa. En primer lugar, como saben, ayer dimos pistoletazo de salida a la precampaña de la campaña electoral autonómica en Galicia, una campaña electoral que nosotros la vemos como una gran oportunidad, como una gran oportunidad para protagonizar ese cambio que merecen los gallegos, que merece Galicia. Y, por tanto, ante esta gran oportunidad no podemos permitir que, bajo la amenaza de que viene la izquierda, se niegue la oportunidad de que, como he dicho, Galicia vaya mejor, de que se empiece a hablar claro en ese territorio de nuestra querida nación y que, por tanto, condenemos a una parte de España a no avanzar y a no gozar de esos cambios políticos que sí están ya disfrutando otros puntos de España, gracias a la erupción de Vox con la suficiente fuerza para condicionar esas políticas. Vox tiene muchísimas posibilidades de entrar y lo vamos a hacer. Vamos a entrar en el Parlamento regional y, al respecto, sí que me gustaría hacer dos consideraciones con una conclusión final al respecto. En primer lugar, que todos los escaños de Vox que se están jugando en Galicia se juegan contra el BNG. Primera idea. En segundo lugar, que cada voto a Vox asegura, o mejor dicho, aleja cada vez más de que se pueda editar un gobierno de la izquierda en la Junta. Luego, la conclusión que les decía es que el voto útil en Galicia es votar a Vox para que, como he dicho, se protagonice ese cambio que merecen los gallegos que están disfrutando otros compatriotas en otros puntos de España y que parece que hay muchos que están intentando negar esa posibilidad. Esa posibilidad que parece que algunos siguen ahondando en esa estrategia de intentar destruir a Vox. Porque esos ataques que dirigen unos y otros no solo vienen de la izquierda. Ahora, también, esta última semana hemos visto cómo el Partido Popular se ha empeñado en seguir en esa estrategia de descalificar a nuestra formación política, diciendo que Vox no debería presentarse a las elecciones en Galicia. ¿Qué pasa? ¿Que hay gallegos que no tienen derecho a estar representados en el Parlamento regional? ¿Se les niega la posibilidad de que tengan a políticos que estén en las cámaras defendiendo aquello que nunca nadie antes, en muchas materias, había denunciado o había promovido desde las instituciones? Sinceramente, nos parece una imprudencia y una actitud claramente antidemocrática. Una actitud antidemocrática en negar que la tercera fuerza a nivel nacional no tenga derecho a presentarse. Pero la gran pregunta que yo quiero plantear es ¿por qué no quieren que se presente? Y yo creo que es muy claro el motivo. Tras la entrada de Vox en cinco gobiernos autonómicos, estamos demostrando que las políticas se pueden cambiar, que se puede mejorar y garantizar el futuro, el bienestar a mejor de los españoles. Que se puede acabar de una vez por todas con todas esas políticas que estaban arruinando a los españoles y que se puede conformar un verdadero dique de contención frente al Partido Socialista y frente a Pedro Hánchez. Y la evidencia es que, gracias a Vox, se han reducido o eliminado infinidad de subvenciones, no solo a sindicatos y a patronales, sino a todas aquellas entidades que no hacen absolutamente nada por mejorar el día a día de los españoles. Se ha demostrado que, gracias a Vox, se bajan impuestos ahí donde condicionamos un gobierno. Se ha demostrado que se puede favorecer y proteger al sector primario y que también se puede garantizar la libertad, en este caso, de poder utilizar la lengua materna en los colegios. En definitiva, y la idea que quiero destacar es que todos los escaños de Vox los estamos peleando con el nacionalismo y con la extrema izquierda. Luego instamos al Partido Popular, a Génova 13, mejor dicho, al señor Ceijó, a recapacitar sobre qué es mejor para los españoles. Nosotros lo tenemos muy claro y, sin duda alguna, no es repetir los mismos errores y la misma estrategia que llevaron el 23 de julio. Una estrategia que hizo a Sánchez presidente y que, de seguir con esa estrategia, va a llevar a la izquierda, a la extrema izquierda y al nacionalismo, al gobierno de la Junta. La mejor campaña y la campaña que hemos de hacer y que Vox va a hacer, sin ninguna duda, es la de dirigir todos los ataques para derrotar y para desenmascarar a la izquierda. Y lo que tenemos muy claro es lo que no se debe hacer, que es darles balones de oxígeno a la izquierda, balones de oxígeno al Partido Socialista, ya sea en forma de negociación de comisiones, ya sea en forma de reforma constitucional, por cierto, una reforma que lleva a introducir la desigualdad entre los españoles, algo que no entendemos cómo el Partido Popular ha accedido a ello. Y, por tanto, lo que tenemos claro es que hemos de unirnos todos para desenmascarar a la izquierda y señalarla como el principal problema que pueden tener los gallegos. Y, por último, quiero informarles que vamos a presentar esta misma semana la querella contra la Mesa del Congreso por prevaricación, con nombres y apellidos, como saben, la señora Armengol, el señor Gómez de Celis, Esther Gil, el señor Pisarello y la señora Isaura Leal. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nosotros consideramos abiertamente que el admitir a trámite con manifiesto conocimiento de la falta de constitucionalidad de ese proyecto de ley está tipificado en el Código Penal, en su artículo 404. Claramente, tenían toda la información, tienen toda la información. En 2021, como saben, el secretario general de entonces, el señor Carlos Gutiérrez Vicens, ya informó de la inconstitucionalidad de un proyecto de ley muy similar. Existen numerosas y manifiestos pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial y, como saben, ha sido corroborado también por informes de letrados de la Comisión de Justicia. Luego, nosotros entendemos, y así por eso lo hacemos, que concurren todos los elementos para presentar esa querella. Hay la existencia de una decisión administrativa, existe la condición de funcionarios o de autoridad de los que les he nombrado, existe una actuación arbitraria y, por supuesto, como saben, hay un comportamiento activo de aquellas personas a las cuales dirigimos la querella, que, por supuesto, es autoría limitada de las personas que votaron favorablemente para la admisión a trámite. Y, por último, antes de ponerme a disposición de sus preguntas, recordad y animad a todos los afiliados de Vox, a todos los simpatizantes, a acudir el próximo sábado a las 12, al acto público, tras la Asamblea Extraordinaria de Vox, donde nuestro presidente en funciones y el presidente previsiblemente proclamado el próximo sábado se dirigirá a todos los españoles. Y, sin más, me queda a disposición de todos ustedes. Muy buenos días, portavoz. Un par de cuestiones. En primer lugar, hoy publicamos en Voz Populi que Iván Espinosa de los Monteros habría estado haciendo movimientos de cara a presentar una candidatura política de cara a las elecciones europeas, cómo valora estos movimientos. Y, por otro lado, también en Voz Populi, el domingo publicamos la primera encuesta a nivel nacional que da entrada a Vox en el Parlamento Gallego. Entonces, también, cómo valora esos sondeos. Muchas gracias. Fake news. Fake news. Realmente es sorprendente la de noticias que se han llegado a publicar en las últimas semanas y en los últimos meses. El señor Ortega, el vicepresidente, se iba a presentar con el presidente manifiestos anónimos que planteaban la refundación. Un partido nuevo que iba a crear Iván Espinosa de los Monteros, que, por cierto, ya ha negado. Y que quiero destacar algo curioso, algo curioso que yo quiero animar a los compañeros periodistas a aclarar, porque yo tengo cierta perplejidad. Yo estudié en el ramo sanitario y todo diagnóstico de una enfermedad iba precedido de unos síntomas. Y yo creía que en el mundo periodístico un titular era coherente con el cuerpo de la noticia. Y yo quiero animar a todos los compañeros a que comprueben cómo el titular de la noticia de esta mañana no tenía absolutamente nada que ver con el cuerpo de la noticia. Luego, yo creo que hay más ganas de sembrar zozobra, de generar titulares en torno a la Asamblea, un hecho que se va a producir el próximo sábado, que en centrarnos en lo que verdaderamente nos ocupa y nos preocupa a los líderes de Vox, que es plantar cara al golpe de Estado. Bueno, denunciar las políticas nefastas y ruinosas del Partido Socialista, denunciar las políticas que condenan a la inseguridad y a sufrir esa inmigración masiva e ilegal que condena a la inseguridad a millones de españoles. En definitiva, a hablar de las verdaderas preocupaciones de los españoles y no a alentar y a promover relatos, como he dicho, que son fake news. Y sobre Galicia, pues nosotros estamos convencidos, os lo he dicho, es una gran oportunidad y estamos convencidos de que vamos a poder ser protagonistas de la mano de los gallegos de ese cambio que merece Galicia y de poder promover todas esas políticas que durante décadas no ha promovido el Partido Popular y que nosotros tenemos la firme determinación de llevarlas a cabo. Sí, hola, buenos días. La querella que ha anunciado contra los miembros de la Mesa del Congreso entiendo que se presentará ante el Tribunal Supremo y me gustaría conocer si tienen pensado también presentar otra de este tipo contra la Mesa del Senado, dado que el Partido Popular dice que no puede admitir o no puede rechazar, perdón, esa tramitación de la ley de amnistía. No sé si a futuro, por tanto, también esa querella sería extensible contra los miembros del Senado. Y, en segundo lugar, me gustaría conocer el proceso de cara a la Asamblea del próximo sábado, dado que no hay alternativa a Santiago Abascal, si se va a producir algún tipo de votación o cómo va a ser la proclamación como presidente por otros cuatro años más. Gracias. Bueno, el procedimiento de la Asamblea está claro en nuestros estatutos. Tras recabar los perceptivos avales, se procede a la proclamación. En caso de que solo haya una candidatura que se presente y que, por tanto, como insisto, dice nuestro estatuto, será proclamada el próximo sábado. Y sobre la querella a los miembros de la Mesa, pues nosotros seremos coherentes. Lo hicimos con los separatistas cuando tramitaron una ley abiertamente en contra de la Constitución. Lo hemos hecho en el Congreso de los Diputados. Pues lo lógico sería ser coherentes y promoverla también a los miembros del Senado. Buenos días, señor Garriga. Yo quería preguntarle cómo afrontan desde Vox las publicaciones de algunos medios de comunicación, como ha dicho el compañero de un supuesto partido que iba a formar, Espinoza de los Monteros, para competir con Santiago Abascal. Y yo quería preguntarle si esto lo ven como un ataque hacia su partido. Bueno, claramente, y lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, hay una voluntad en intentar que Vox no avance, no persevere en la defensa de esos principios que levantamos en 2014, que hemos ido defendiendo con contundencia y con perseverancia durante todos estos años, y que ahora ya estamos convirtiendo en cambios reales, en cambios políticos desde los gobiernos regionales en los que estamos. Yo lo atribuyo, en primer lugar, al miedo que tienen de la posibilidad real que existe y llegará, no tenemos ninguna duda, de que Vox protagonice esos cambios desde el gobierno de la nación. Y, por supuesto, a mí lo que me preocupa es el descrédito en el que está cayendo la prensa, porque los españoles cada vez ven, pues, a diario, insisto, noticias publicadas que son desmentidas a la hora de ser publicadas. Luego, yo creo que eso no contribuye a la profesionalidad de muchos de ustedes, que estoy convencido, y doy fe de ello, de que son grandes profesionales objetivos, y que su objetivo es trasladar de manera objetiva, valga la redundancia, las ideas al pueblo español, en lugar de estar con teorías de la conspiración, cuando, insisto, no es la primera, es que ya llevamos muchas en los últimos meses. En cualquier caso, son esas cortinas de humo que intentan apartar o ocultar lo verdaderamente importante, que hoy la única oposición clara y frontal al golpe de Estado, a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, es Vox. Un partido que no pacta con el Partido Socialista la reforma constitucional para introducir la desigualdad de los españoles. Un partido que jamás va a negociar ni prebendas en forma de comisiones ni de presidencias en el Congreso de los Diputados con el partido responsable del golpe de Estado. Luego, es claro la distancia infinita que tiene Vox con el peor gobierno de todos, con un gobierno que está dando un golpe de Estado, y es claro cómo algunos están participando permanentemente de la ceremonia de la confusión, en lugar de estar permanentemente haciendo una oposición frontal y total para desgastar cada día más al peor gobierno, para poderlo tumbar lo antes posible y que los españoles puedan conformar la alternativa que merecen y que desean. ¿Están listos? Pues muchas gracias y buena semana. Gracias. 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 Gracias.